Mamá De vez en cuando lucido pienso en el suicidio Me da risa tu risa tu corte tu tamaño minio Tómame un par de rubios borrachos salimos en el video Me río de mi mismo, retrato tu autismo y quemamo el martirio Ando muy confundido en la calle, mi mente me habla, no confieses nadie Te miro, me miro, el odio se me sale, corazón partido, el alma ya no vale Impulsivo y tranquilo, dos ojos de papel, uno es un demonio, el otro es un ángel Con el primero me voy de viaje, el segundo ilumina mi cortometraje Ando Joker for the shit, ando Joker for the money, ando Joker for the pussy, ando Joker Por la mierda ando Joker, por el check ando Joker, por la ando Joker, ando Joker Demasiado respeto para que lo entienda, la vida es una, quiero una estrella Me estresé de ella, ando Joker de noche, tu de día tan bella, rota la botella La vida una pelea, pasame en comedia El payaso hoy, dueño es de aquella, mezcla letra y tacto, perfecta pa' ella Lo malo del malo es que dejó su huella El cuerpo está cubierto de tatuaje, el loco andaba de traje Un cuaderno de notas, sustraje, en el contenido un mensaje Un líquido para el peaje, que se le haga un homenaje Y escríbelo sin que se raje, fino y polido pa' este puto salvaje Un cuaderno de noc Un cuaderno de noc Parabéns Chao Un cuaderno de noc Unlad hemos de Un cuaderno de noc Un cuaderno Un cuaderno de noc